Muy buenas tardes, feliz de estar de nuevo con ustedes en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta en un programa más de los días miércoles de alto voltaje. Hemos realizado ya dos programas sobre los Estados Unidos. Un primero en que se analizó el crepúsculo de Estados Unidos en la dimensión geopolítica, como las guerras perdidas, los oponentes que empiezan a crecer y ser mucho más fuertes, y la pérdida de control unipolar y los errores cometidos en este proceso. La segunda fue la gran fractura interna, o sea, la caída del sueño americano y las grandes fracturas internas que hacen desaparecer este sueño este americano, como la base productiva fue alterada, la tremenda polarización entre conservadores y liberales, los temas no resueltos de racismo, de violencia, en los Estados Unidos. Hoy vamos a profundizar en las dimensiones, perdón, en las grietas internas, la multidimensionalidad de esas grietas en los Estados Unidos, y que lo hacen estar en en esta crisis, en esta declive. Es tan grande lo que lo que se habla de este hegemón, Fausto, que creo que incluso vamos a tener que hacer un cuarto programa para tocar un tema que hoy no va a dar tiempo que toques, que es la parte cultural de toda esta crisis. Y yo solo quería añadir que no crean que estamos diciendo que va a desaparecer los Estados Unidos, o creando una imagen verdad, caótica. No, Estados Unidos mantendrá este su enorme importancia en la geopolítica mundial y como potencia, pero ya no será la potencia dominante en el mundo. Buenas tardes, Fausto. Tremendo tema el de hoy, y difícil incluso de abordar en el cuarto tiempo de este programa. Así es, es la tercera vez y probablemente no vamos a concluir. Pero desde el punto de vista geopolítico, es el tema más importante del momento, aunque no se mencione mucho. Prácticamente no existe ningún aspecto de la vida social norteamericana que no haya sido reflexionada desde la perspectiva de una disfuncionalidad. Cada vez más analistas, en los propios Estados Unidos, en la derecha y en la izquierda, considera que el país se encuentra sumergido en un embrollo de problemas que se agravan y que no se ve la forma de resolver. La complejidad de su problemática estriba en el hecho de que el propio sistema político se ha convertido en el reflejo vivo de su laberinto. Y como es natural en una democracia, todo se despliega en la campaña electoral, que es el reflejo fiel de la crisis política de los Estados Unidos. Por eso yo voy a comenzar por analizar una característica única y preocupante de esta campaña. Aquí la cuestión más importante ya no son las encuestas y las posibilidades de victoria de uno u otro candidato. Ni siquiera lo decisivo son los mensajes o planteamientos de campaña. Para mí, y esa es mi tesis, el tema medular de esta campaña es la creciente propensión a estimular la violencia política. Es un signo evidente de un declive de instituciones republicanas. Vamos a ver este tipo de tema porque está en el orden del día. Bajo la administración de Trump se consolidaron varias milicias de extrema derecha, lo más conocido, The Housekeeper, los Street Personters, los Proud Boys, y hay muchos más, pero durante aquella campaña electoral, Biden como candidato y muchos otros analistas, incluso nosotros, en algún programa, vislumbramos la posibilidad de violencia política. Se sabía y sin que nadie pudiera o quisiera prevenirlo, los grupos extremistas de derecha se unieron y tomaron por asalto el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Algo nunca visto. Ahora la posibilidad de violencia vuelve a salir al ruedo. En las últimas discusiones sobre el tema de si Trump era inmune o no inmune, la misma Corte Suprema de Estados Unidos está discutiendo la posibilidad de estallidos de violencia si el sistema judicial y no las urnas son las que impiden a Trump llegar a la presidencia. Estamos en un punto de la historia de Estados Unidos donde ya se habla de algo que antes era impensable. La posibilidad de violencia como medio de resolver los problemas políticos. Y los candidatos, en vez de bajar el tono, ambos lo aumentan. Todos lo empujan a los extremos. Como nunca antes se ha visto, se está planteando a los electores que en estas elecciones se juega un riesgo existencial para los Estados Unidos. Es una absoluta exageración y precisamente es una exageración que puede terminar convirtiéndose en una profecía autocumplida. Ni siquiera en las elecciones previas a la guerra civil, a mí me pareció que había algo parecido. Estuve estudiando los pensamientos del momento y en esa época no se dio un vocabulario tan inflamatorio como ahora. Trump insista a sus partidarios a una lucha vital. Y así lo dice, dice 2024. Trump no solo los convoca a esa lucha, sino que incluso se ha atrevido a llegar a decir que correrán ríos de sangre en Estados Unidos si pierde las elecciones. Y el 49% de los norteamericanos dicen que creen que va a haber violencia y muy fuerte, cualquiera de los dos que pierda la presidencia va a recurrir a la violencia. Y el 53% de los norteamericanos están diciendo que creen que puede haber una segunda guerra civil. Es una violencia total en lenguaje, pero también una violencia que cada vez señala más la polarización entre las distintas fracciones en los Estados Unidos. Efectivamente. Y si nos vemos desde la parte de Biden, está haciendo lo mismo. Plantea la posibilidad de victoria de Trump en términos extremos. Dice que la democracia está en las urnas, que la libertad está en las urnas. Y escuchando a los dos candidatos, se está tratando de convencer al electorado que en las elecciones de noviembre hay mucho más en juego que el ejecutivo. Y nadie, nadie está jugando a calmar las aguas. Nadie juega a la moderación. Ambas partes, los mensajes son extremos. En el fondo, lo que está ocurriendo es una preparación psicológica a la posibilidad de violencia. Ambos candidatos dicen que si el triunfo del otro, el país se hunde, la democracia se hunde, el país se pierde. Son mensajes que convierten a las elecciones en una cuestión de vida o muerte. Y ese vocabulario, lo decía, es una profecía autocumplida, porque los tonos extremistas de campaña aumentan los riesgos de que los derrotados recurran a la violencia. Ese planteamiento, la posibilidad misma de la violencia en el ciclo electoral, es una clara señal del declive democrático del que estamos hablando. Porque cuando se comienza a hablar de recurrir a la violencia, se está diciendo que los actores sociales están comenzando a considerar agotados los medios políticos para resolver sus problemas. Y el sistema solítico, entonces, está perdiendo habilidad de resolver la maraña de problemas nacionales. Y entonces, todos los problemas aparecen insolubles. Desde cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica, cultural de Estados Unidos, todo apunta hacia un nudo gordiano de disfuncionalidades que se entrecruzan y se retroalimentan unos conflictos agravando a los otros y pareciera que solo la espada podría soltar ese nudo. Tan es así que ha surgido todo un universo de intelectual, de corriente, de pensamiento, y todos confluyen en una visión común que yo le llamaría, a lo mejor llega algún día a ponerse de nombre, pero yo por lo pronto avanzo este título. Declinismo norteamericano. Desde diferentes perspectivas se analizan los problemas nacionales y lo que distingue el pensamiento divergente entre todos los que analizan es que los problemas son complejos y que tienen en común el pesimismo. El punto aquí es que se sabe que un cambio solo puede ocurrir desde la dimensión del poder y de la política. Y entonces, cuando se siente que la política no puede resolverlo, realmente se está empujando a un vallejón sin salida. Y todos esos que dicen guerra civil, no es que vaya a haber guerra civil, pero sí puede haber guerra civil. Es decir, si termina convencido el panorama completo de los Estados Unidos de que sus problemas no se pueden resolver con el sistema político, lo que queda en medio son las dictaduras o la guerra. Sin embargo, las visiones que apuntan a un declive estructural de los Estados Unidos, obviamente no son las únicas que existen, vos bien lo dijiste. Existen sobradas razones para pensar. Las opiniones fatalistas olvidan el vigor, la creatividad, el enorme dinamismo, la fuerza de la sociedad norteamericana. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, tanto por el peso planetario de su economía, la mayor fuerza militar del mundo, el señorío del dólar como referencia universal de valor de cambio de las monedas de todos los países, la preeminencia que tiene Estados Unidos en los principales organismos financieros internacionales y el liderazgo indisputado que ejerce sobre todos los países desarrollados que se agrupan en torno a los Estados Unidos como sus aliados claramente subordinados, sometidos a los Estados Unidos en el club del G7 y eso en la guerra de Ucrania se abrió palpariamente, escandalosamente. Por eso cualquier análisis de su declive tiene que ser hecho con bemoles. Es un tigre, está herido, pero sigue siendo un tigre. La realidad es que nosotros comenzamos esta serie de reflexiones desde la perspectiva de que hay un cambio de época. Un sight and vende, le decíamos, marcado por el fin de la era unipolar determinada por el crecimiento de nuevas potencias mundiales, sobre todo China, también India, y si se quiere un retorno de Rusia al escenario mundial. Pero lo definitivamente resaliente de este cambio de época no son las potencias que surgen y que crecen y que se fortalecen, sino el debilitamiento relativo de los Estados Unidos. En todo, no solo en su poderío económico y comercial, en su poderío militar, pero también en su fuerza reputacional y por último en su vida social y es a eso que yo le concedería más tiempo en este análisis. El debilitamiento de la cohesión social base decisiva del sentido de comunidad de un país, fundamento de su fuerza interna. Y bueno, esa pérdida de consistencia social también se refleja en una pérdida de consistencia del poder nacional. Eso es lo que nosotros decimos crepúsculo del sueño americano. Bueno, sin regresar al tema del desmantelamiento industrial que ya vimos ampliamente, voy a tratar de ver varias disfuncionalidades socioeconómicas, disfuncionalidades, es decir, divorcios. La primera es el divorcio entre el progreso económico y el bienestar de la gente. Cada año, desde 1985, el progreso medido en productividad del trabajo ha venido aumentando de forma sistemática. Desde entonces, la productividad se ha multiplicado por seis trabajadores. Pero el incremento salarial de los trabajadores, no. Como consecuencia, mientras la economía avanza, el salario se estanca. El país está mejor, pero su gente está peor. Desde 2020, se propuso una comparación del bienestar de la gente, medido no en salarios contra inflación, sino en la capacidad comparada de asumir con los salarios los promedios de costos de la vida. El resultado fue brutal. Año con año, los trabajadores van teniendo que trabajar más para solventar sus gastos. Y para no llegar a solventar sus gastos, ¿verdad? Porque los datos son impresionantes. La mitad de la población de Nueva York no tiene cómo cubrir sus gastos mensuales. Es un dato. ¿Verdad? Pero hay otro dato. Sí, sí. Son todos los Estados Unidos. Mira, en 1985, un obrero medio con esposa y dos hijos, y trabajando solo él, podía solventar, pagar, financiar lo básico para tener una vida digna de clase media. Vivienda decente, alimentación, atención médica, vehículo, y educación para sus hijos. Esos son los términos que se midieron. Ese año, además, este año, 1985, al trabajador promedio le sobraba cada año el 23% de su salario para ahorrarlo o hacer otro gasto. Luego el estudio analiza qué ocurre con solventar la vida en 2022. Con su salario, ese mismo trabajador, ahora no solo no tiene nada que ahorrar, sino que queda un 20% por debajo de los costos básicos de su familia. No solo en New York, el promedio de los Estados Unidos. Ya las familias necesitan dos salarios para salir tablas. Y aún así, sin ningún ahorro. Entonces, mientras la economía de los Estados Unidos progresa, lo que una familia de clase media podía solventar hace 40 años, ahora no lo puede hacer. Una revista ultraconservadora, porque yo quise citar aquí, no a la gente de izquierda, sino a los ultraconservadores, el Financial Times, escribió en 2023 algo. Dice, esto está fuera de discusión, dice, lo leo. En los últimos 40 años, la calidad de vida de los obreros ha tenido un empeoramiento del 36%, en los últimos 40 años. No es un problema económico, es un problema político, la quinta esencia del contrato social, porque no existe ninguna ley económica que determine que mientras se desarrolla una economía, una familia tiene que ser cada vez menos solvente. Eso habla a gritos de una catástrofe en la vida ordinaria de la clase media de los Estados Unidos, y una catástrofe consecuentemente en la confianza en que la política, las instituciones democráticas resuelvan sus problemas. Oren Kass es un analista de derecha, dice que el capitalismo estadounidense necesita reconstruirse, es un trompista. Según él, debería dejar de medirse el progreso en términos de crecimiento económico y analizar más bien quién se beneficia del crecimiento. Claro, eso los analistas dicen en la prensa, ¿cómo está la gente sin apoyar a Biden si ha aumentado el empleo y los índices económicos? Bueno, porque están ganando el 43% menos que el 33% menos que su anterior generación, porque están hasta aquí pagando un 43% más de los estudios y porque ya no pueden pagar ni los alquileres ni las casas. Después de la pandemia hay un infinidad de homeless a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Homeless de clase media. Gente sin vivienda. Gente sin vivienda. Eso ha conducido a otro divorcio entre los salarios de la clase media y bajas y los beneficios de las empresas. Como consecuencia, Estados Unidos ha experimentado la mayor desigualdad económica en los últimos 75 años. Se calcula que si se divide su población entre los que se han visto beneficiados y los que se han visto perjudicados o no se han visto beneficiados es así. El 20% solamente de la población ha sentido un beneficio mientras que el 80%, es decir, todos los demás grupos de ingresos han perdido capacidad adquisitiva. Y eso no da cuenta de la profundidad de los problemas laborales porque existe otro divorcio entre la oferta de trabajo con los nuevos puestos de trabajo creados y los sectores sociales en las zonas que mayor padecen necesidad de empleo. Es cierto, ha habido creación de empleo, pero la creación de empleo está muy concentrada en la zona más rica del país. En los últimos 20 años, la inversión local y la creación de empleo fue cuatro veces mayor en los códigos postales donde habita ese 20% que más beneficios ha tenido. En cambio, donde habita el 60%, la situación está deprimida. Más del 60% de los nuevos puestos de trabajo se generaron en la zona rica. Y entonces, actualmente, solo el 40% de los trabajadores estadounidenses tienen un empleo estable. Y bueno, y aquí voy a otra cosa, horrorosa. El divorcio entre la educación como base del ascenso social. En los últimos 20 años, el sistema de educación superior produjo 22 millones de trabajadores con título universitario. 22 millones. Pero durante ese mismo periodo, la economía generó 10 millones de empleo con título universitario. 22 millones de graduados y 10 millones de ofertas de trabajo para graduados. El resultado es un exceso brutal de oferta de trabajadores con estudios y una lucha a cuchillo entre las universidades más costosas y las más pobres. Como consecuencia, el 45% de nuevos graduados universitarios están como si fueran proletarios. No tienen trabajo estable. Añadirles que aumentó el costo del estudio en las universidades en una proporción tan grande que van a quedar endeudados como antes se endeudaba una por una casa. Ahora se endeudan por el estudio y sin poder pagarlo. Efectivamente, el estudio era uno de aquellos índices que decían que podían financiar el obrero en 1985. Hay otro divorcio difuncionario y es el divorcio entre la inversión, las ofertas de trabajo y las demandas de las comunidades locales. Bueno, ya vimos lo que son los impactos de la deslocalización en la zona industrial. Pero aquí debemos subrayar otro aspecto. Las condiciones del desarrollo de la economía no pueden divorciarse de las necesidades de las comunidades en la que las personas viven sus vidas. ¿Qué cosa es la democracia? La democracia es la democracia de las personas donde viven. El tejido social nacional reclama sostenibilidad económica compartida de familias que forman amistades, ciudades, barrios, comunidades, grupos religiosos, clubes deportivos, grupos escolares, escuelas. Estas comunidades proporcionan el apoyo básico que permite a los individuos un sentido de pertenencia nacional. Son la base indispensable local de la democracia. Yo quiero recordar aquí el primer estudio sociológico que se hizo de la democracia en Estados Unidos. Se hizo entre 1835 y 1840 por Alexis de Tocqueville viajando en los Estados Unidos. Y él ahí vio que la democracia de los Estados Unidos podía explicarse por la fortaleza de las comunidades norteamericanas. Entonces. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque según yo. Faltan dos minutos para este momento. El divorcio entre el capital y la fuente de trabajo local, la separación entre la inversión financiera en la bolsa y la inversión productiva local, terminan disolviendo vínculos sociales y debilitando las estructuras políticas y sociales del país. Pero no es un efecto no deseado. Voy a terminar con esto. Es una política consciente de las élites. George Will escribió en el Washington Post lo siguiente. Una economía libre y abierta produce víctimas. Eso está claro, dice. Pero la pregunta es qué hacer con las personas que son víctimas del sistema económico. Creo, dice él, genial, que la respuesta es fomentar la movilidad. Claro, ¿no? Y dice, no me refiero a la movilidad social, sino a la movilidad geográfica. Los estadounidenses deben estar preparados para hacer las maletas y mudarse cada vez que reciben un golpe económico. Yo creo que aquí podemos hacer un golpe. Lo que está haciendo. Incluso se mueven con la casa cuestas el carro en el que van a vivir hasta por años. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes una vez más. Don Fausto. Efectivamente, estábamos hablando nosotros de las diferentes divorcios socioeconómicos que existen. Y ahora voy a hablar de uno evidente que cada vez ocurre más en todas partes del mundo, pero en Estados Unidos es muy grave. Es el divorcio entre el capital y la organización sindical. Los sindicatos, como sabemos, son la expresión organizada mundialmente reconocida. Es la primera forma histórica de la lucha legítima, organizada, de los intereses de los trabajadores contra los abusos del capital. Como era de esperarse, el estancamiento de los ingresos laborales en Estados Unidos no habría sido posible sin un desplome del movimiento sindical. En los Estados Unidos solo el 6% de trabajadores del sector privado están afiliados a un sindicato. Los sindicatos han sido siempre vistos como obstáculos a la eficacia económica. Aquí tengo un texto de Chris Griswold, consultor de empresas, que decía el pensamiento dominante de la élite política de los Estados Unidos. Y lo voy a leer. En la fragmentación social, en los lugares de trabajo, se maximiza la eficiencia porque da a los empresarios un amplio margen de maniobra. La mayor amenaza para la eficiencia económica de un país y de una empresa sería, por tanto, la reconstitución de un sentido de comunidad en el trabajo. ¿No te parece una? ¿No te parece que es gente que está hablando? Gente que es troglodista, ¿no? Que están hablando de personas, además. O sea, han protegido tanto la riqueza del capital, incluso sobre las industrias, la riqueza del capital, sobre los intereses de los trabajadores. Pero de una manera, como hace décadas en el mundo en general, no se hablaba ni te decía de esto. De cada centenares de años, mi mío. No recuerdo haber leído ningún reaccionario de la época de Marx que dijera que la mayor amenaza para la eficiencia económica de un país es un sentido de comunidad en el trabajo. Bueno. Un conjunto de disfuncionalidades socioeconómicas que menoscaban y deterioran el tejido social norteamericano, socava su fortaleza y, lógicamente, son elementos a tomar en cuenta cuando hablamos de un declive estructural. Son su declive social. Ahora, yo quiero que volvamos la mirada a su tejido político. Un tejido político agravado por un tejido social agrietado. Son dos tejidos. El tejido social agrietado, dividido, enfrentado, termina en un tejido político igual. Vamos a analizar la disfuncionalidad política en el Congreso de los Estados Unidos, provocada por la extrema polarización de la sociedad, por la polarización de la de las zonas del país, por la polarización de los partidos y todo eso no nace de la nada. Nace del descontento. Sabemos que la política es el mejor termómetro para medir el estado de una democracia y de un país. El funcionamiento correcto de instituciones políticas, ejecutivo, legislativo y judicial forjan un condensado del estado de salud de una sociedad. Son un reflejo del funcionamiento del contrato social nacional. Cuando el contrato social nacional se rompe, va a repercutir en el aparato político. Por eso, una situación nacional ascendente. Ahora pensemos en Estados Unidos en su fase ascendente. Cuando funcionaba, cuando tenía sentido de futuro, cuando lograba establecer políticas de estado por encima de los partidos, cuando mantenía un vigoroso diálogo constructivo entre el gobierno y la oposición, entre los partidos de oposición y que era incluso capaz de establecer políticas impopulares. Con una visión única de país, además, una sociedad que vivía a sí misma. En caso contrario, cuando las contradicciones nacionales no son resueltas, todo termina reflejándose. Una situación nacional de desconcierto no puede resultar en un sistema político que funcione. No es imaginable. No importa el sistema y las formas democráticas que sea. Un país descontento consigo mismo y que ha perdido un sentido de lo que es y de lo que quiere, termina en la política también desconcertado. Un contrato social fallido que no responde a las necesidades y a las expectativas de la gente termina reflejándose la falta de confianza de la población en sus partidos. Pérdida de fe en sus representantes. Y en la democracia como sistema entero. Claro, porque pierden confianza en sus instituciones y pierden confianza con el estatus quo que los ha llevado ahí y entonces viene la búsqueda de opciones desesperadas. En su fase de ascenso, el sistema político de los Estados Unidos tuvo momentos formidables de eficacia. Por ejemplo, apenas salido de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos pudieron ponerse de acuerdo para emprender grandes iniciativas de política internacional. Por ejemplo, el Plan Marshall. El Plan Marshall no fue nada popular. La gente no quería que de la bolsa de los contribuyentes se financiara la recuperación de Alemania. Y no entendía que se estaba desarrollando con ello la economía de Estados Unidos. Pero bueno, era más difícil de explicar. Pero de todas maneras se pusieron de acuerdo. Y también se logró consenso para el establecimiento de los grandes organismos internacionales. Incluso las naciones unidas. Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos había impedido que Estados Unidos se adhiriera a la Liga de Naciones que él mismo había construido. Y aquí no. Vino la conferencia de Watton Wood. Se establecieron grandes balbartes del sistema monetario y del comercio internacional. Y si nosotros nos vamos un poquito atrás, en una situación desesperada, en el crash, en el, me lo quitaste de la boca, en los años 30 se logró la unidad necesaria para un programa de recomposición del tejido social norteamericano con el New Deal de Roosevelt. En ese mismo periodo vino la ley de préstamos y alquileres que permitió, sin entrar en la Segunda Guerra Mundial, armar a Inglaterra. Y luego, volvamos más cercano. Frente a la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, el punto máximo unipolar obviamente se reflejó en una unidad interna contundente. Y desdichadamente el país comenzó con esa unidad a respaldar la intervención militar en guerras que después se demostraron insensatos. Pero a lo que vamos, en ese momento de capacidad, de unidad, de diálogo, del funcionamiento de sus instituciones, esa capacidad de alcanzar consensos, aunque fuera en políticas equivocadas, reflejaban la fuerza de un contrato social funcional del tejido social norteamericano. Y vos me vas a decir, pero desde 1985 no crecía el ingreso de los trabajadores. Yo te voy a contestar que precisamente en ese punto, en 1991, fue el último año en el cual los salarios anuales de la clase obrera permitían hacer frente a su gasto. Después todo se vino abajo. La deslocalización de la empresa no se había dado todavía. Se aceleró solamente a partir del 2002, cuando ingresó China a la OMC. Y entonces, aunque ya venía un tremendo deterioro salarial, el ingreso de los productos de China compensaba la disminución del poder de compra de los salarios, amortiguado por el abaratamiento de los productos chinos de consumo. Un desatado sistema de crédito de vivienda también disimuló el relativo menoscabo en los ingresos salariales y en la capacidad de compra. Y la deslocalización no fue tan contundente. Y las tarjetas permitidas por las tarjetas de crédito también engañaron por unos años las posibilidades del consumismo. Sí, no solo en las tarjetas de crédito. Fue todo un sistema de financiamiento en burbuja. Y una cosa muy importante, la fuerza reputacional de los Estados Unidos todavía se sostenía. O sea, todavía podía decir Bush que estaban haciendo la guerra del bien contra el mal. A mí no se me ocurre que tendría esa capacidad en estos momentos Biden. Sobre todo que vaya a Palestina y diga que estaba haciendo la guerra del bien contra el mal. Bueno, todo eso fue minándose hasta llegar a la crisis financiera del 2008, cuando todo comenzó a revelarse. El país se descubrió viviendo en una burbuja que se reventó. El enorme endeudamiento extremo que había comenzado en la guerra de Vietnam y que había obligado a los Estados Unidos a romper la ligación de su moneda con el oro, llegó al punto de parálisis después del 2008. Y desde entonces se repite, presidencia tras presidencia, un ritual casi religioso del Congreso paralizado porque no quiere aumentar el techo de la deuda pública. Pero además en ese 2008 se defendió a muerte al sistema financiero norteamericano y se le salvó, pero no se salvó de los problemas de vivienda y los problemas de educación de la gran masa trabajadora y la clase media. Entonces ahí se da también un quiebre de credibilidad del Estado. Porque socializó la deuda de las empresas. La deuda de las empresas la repartió entre todos los Estados Unidos. Exactamente. Y la deuda de los ciudadanos no. Entonces la situación actual de polarización y parálisis legislativa comenzó durante el gobierno de Obama. De hecho fue durante el segundo gobierno de Obama en 2011 que se desencadenó la primer crisis del techo de deuda. Obama había perdido el control del Congreso y el país estuvo a punto de incumplimiento del pago de su deuda pública por primera vez y después se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido. Pero ahí en el gobierno de Obama se dio por primera vez en la historia una rebaja en la calificación crediticia de los Estados Unidos. Una caída por primera vez del valor de los bonos del tesoro en el mercado de valores. Un aumento en los costos de endeudamiento de los que vos me hablabas. Y desde entonces cada año viene el ritual del endeudamiento. La polarización recrudeció durante el gobierno de Trump hasta llegar con toda fuerza en la fase actual a una casi total parálisis legislativa. Entonces nosotros nos preguntamos cómo es que los problemas sociales, los problemas locales, los divorcios, las disfuncionalidades que se producen en la sociedad, cómo es, con qué mecanismo, con qué proceso llegan al Congreso. Y entonces yo voy a hablar de cuatro factores o de cinco factores estructurales de transmisión de las presiones sociales a legislativo. El primero es el pacto constitucional que forma la Unión Nacional. La Constitución establece que sin importar el volumen de su población, cada Estado tiene derecho a dos senadores. Eso le otorga un enorme peso a los estados de pequeño número que suelen ser los más rurales, los menos desarrollados, los que tienen problemas diferenciados, donde hay fanatismo, donde hay más influencia de los sectores religiosos fundamentalistas. Y entonces toda esa gama de fanatismo alcanzan un peso inusitado porque ahí se eligen a senadores que van a llegar a contaminar el Congreso. Son sólo el 15% de la población de Estados Unidos, tres cuartas partes de ellos son blancos, ¿verdad? Todos mesiánicos y muy religiosos y muy anti-anti-todo, pero tienen un peso enorme en el Congreso, ¿verdad? Mucho más allá del 15%. El punto es que ese es uno de los mecanismos por los cuales un sector minoritario lleva al Congreso de los Estados Unidos con tremenda fuerza a su prejuicio. El segundo factor estructural de transmisión de las presiones sociales es que la Constitución establece que cada dos años debe renovarse la mitad de la Cámara de Representantes. Y eso hace que Estados Unidos viva de una forma sistemática en un sistema continuo de elecciones locales. Y entonces los financistas locales, los lobbies locales, tienen el poder de transmitir de forma continua al legislativo su propia mirada localista de los problemas nacionales. Es una forma en que lo federal domina lo nacional. Lo nacional domina lo federal. Bueno, al revés. Lo local domina lo federal. Sí, los estados federales dominan al Estado Nacional. El tercer mecanismo de transmisión de presiones es el continuo rediseño de los mapas electorales. Es lo que se llama regimandering. Al diseñar los mapas de los distritos electorales, se permite que las elecciones legislativas puedan ser afectadas por todas las polémicas locales. Y entonces los más radicales de cada partido tienen que ser radicales en el Congreso para no perder las elecciones locales. Y entonces eso hace que muchos candidatos no se comprendan por qué tienen posiciones tan absurdas en el Senado o en la Cámara de Representantes. Y es porque están amarrados al caudillo financiero local que está vigilando qué posición está tomando cada uno. Incluso posiciones antidemocráticas y posiciones anticonstitucionales que tienen este 15%, por ejemplo, de la población. Aún esas deben sostenerlas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y bueno, eso nos lleva al financiamiento de las campañas. Mira, que han impedido problemas agudísimos de los Estados Unidos. El control de armas, la ley de inmigración, en fin, incluso el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, todo tema que sea polémico tiene un lobby financiero que lo paraliza. Y entonces estamos hablando de una democracia. No de la gente electa, sino de la plutocracia. Los que pagan el derecho de casa de los elegidos. Y por eso la democracia norteamericana está con una puntuación de 7.85, mientras Costa Rica tiene un 8.29, por ejemplo. Y no se diga de China con 8.99. O sea, una democracia disfuncional. Y nosotros en este tema estamos tratando de decir que todos los problemas que nosotros examinamos, todas las disfuncionalidades locales, la ruptura del tejido social, las posibilidades de avance económico de los trabajadores, el enfrentar esa enorme capa de gente sin techo. En fin, todos los problemas de los Estados Unidos quieren resolverse en la política y no pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo porque hay un quinto mecanismo de parálisis del sistema. El filismo serismo. El filismo serismo. Ese es sorprendente, ¿verdad? Prácticamente cualquier legislación puede ser impedida si no alcanza el 60% de votos en el Senado. Y entonces es imposible salir de una situación nacional compleja y polarizada. El filibusterismo es una culebra que se muerde la cola porque para cambiar el filibusterismo tiene que superar al filibusterismo. Y entonces estamos en un callejón sin salida. En una situación en donde se agolpan todos los problemas. Ahora, si nosotros venimos a retrotraernos y a pensar en el cúmulo de problemas que tienen los Estados Unidos y cómo esto dificulta su ascenso político, social, económico, la consistencia de sus políticas en el mundo, la confianza que pueden tener en él sus aliados. En realidad, no hay aliados. Sus subordinados, ¿verdad? Porque aquí tenemos a Europa subordinada que está dejando de tenerle confianza al amo y está más asustada que los Estados Unidos de que salga electo Trump. Entonces, eso es claramente un declive del hegemón, un declive de las capacidades de resolver sus problemas internos y de tener una voz en la que se tenga confianza en el nivel de las naciones. Acá llegamos, Fausto, creo, ¿verdad? Falta un minuto, pero sí. Pero bueno, lo voy a usar yo. En Estados Unidos, en una encuesta les preguntan ¿cuál es el país más feliz del mundo? Y los mayores de 60 años se ubican en el décimo lugar a Estados Unidos, los norteamericanos. Pero los menores de 30 años lo ubican en el puesto 62 del país más feliz del mundo. Y estamos hablando del que fuera el mejor país del mundo según sus propios ciudadanos. El sueño americano se está convirtiendo en la pesadilla americana y una capa gigantesca de jóvenes jamás tuvieron la experiencia de Estados Unidos grande. Otro programa sobre Estados Unidos porque nos falta la cultura política y la cultura y la filosofía en los Estados Unidos y cómo está en crisis. ¿Hacemos otro? Correcto. Vamos a volver sobre el tema. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. Vamos a volver. Vamos a volver.